Comunicar dentro del marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, que es el 23 de septiembre, pues que gracias a las gestiones que hemos estado haciendo el ciudadano gobernador a las instrucciones de que se nos atienda en materia de la educación local aquí en Manzanilla. Tenemos el grato de decirles y comunicarles para que toda la gente lo sepa, la ciudadanía, que tengan algún amigo, algún conocido, un hijo, inclusive algún vecino, que en la Escuela Helen Keller ya se va a abrir un aula exclusivamente para atender a chicos sordos. Desde primaria, vamos a empezar desde primaria para que se continúe con los demás grados. Pero por fortuna tuvimos muy buena respuesta el gobernador, dio instrucciones al secretario de Educación y en esta semana ya se estará dando inicio a las clases en la Escuela Helen Keller. Son pocos, los niños son tres, pero tenemos que estar conscientes de que las mamás y nosotros mismos como asociación hemos estado pues con el temor de que no se hicieran las cosas y que no se hagan las cosas. Entonces, poco a poco van a ir saliendo, así como los chicos de preparatoria, que empezamos con uno, ya hemos sacado cuatro generaciones, está a punto de terminar la primera licenciatura en el estado, de chicas sordas, así que vamos avanzando. A mí me da mucho gusto que el gobernador se haya hecho conciencia sobre esta solicitud que le hicimos y que girara instrucciones al secretario de Educación y él a la vez a sus subordinados para que se atienda a esta necesidad. El 10% no tiene ningún problema de sus facultades mentales, el único problema que tenemos con la discapacidad auditiva es la comunicación. Nosotros hemos estado insistiendo en que se les dé de manera regular la educación precisamente por eso, únicamente asistidos por un intérprete o asistidos con un maestro capacitado en la lengua de señas, porque aquí sí es muy importante resaltar que ellos por su complejidad de su lengua, como la de nosotros también, ellos tienen que ser auxiliados con el español, o sea, educados en la lengua de señas mexicana, que es su lengua materna, y el español, que es la lengua natural de los oyentes. Entonces, partiendo de ahí, desde la primaria con lengua de señas y español, los chicos van a tener una educación de mejor calidad, y por no decirte que igual que a las personas oyentes. Son los mismos trámites que hacen todos los niños, todas las mamás con sus hijos, nada más tienen que acudir a la Helen Keller. Muchos mamás se rehúsan a llevarlos a la Helen Keller por el estigma que les causa que la Helen Keller es para discapacitados, y otro tipo de discapacidad, pero ahí mismo, en un salón aparte, o sea, todas las personitas discapacitadas tienen el mismo derecho y tienen su lugar. Ahí mismo ellos van a estar nada más que en un salón aparte. Y te quiero aclarar, no es porque es como el sordo, no tiene otro tipo de discapacidad. Las personas que atienden, el multigrado, entonces tienen que ir, los sordos tienen que ir al nivel de los niños que tienen un lento aprendizaje, o tienen un problema más severo. Entonces ellos no tienen, entonces por eso se van a hacer un aparte. No porque, por discriminación, ni porque no quieren saber, no, no, absolutamente no, al contrario, ¿verdad? Es únicamente para que ellos aprovechen, porque muchos desertan, los papás se enfadan, porque no avanzan, no los llevan, porque dicen que no saben leer y escribir, y por eso se van a apartar. Pero no es que no sepan leer y escribir, sino que su lectura, ellos no leen perfectamente, pero la manera de escribir su escritura es diferente a la de nosotros. Casi siempre, ellos muy semejantes, su idioma al idioma inglés. Entonces dicen, es que no sabe leer, no, sí sabe. No sabe escribir, no, sí sabe. Lo que no sabe es el contexto de nuestra escritura. Ellos lo escriben como es su idioma. Prima que ellos, claro, pelean por su municipio, y yo peleó por el mío, pero en conjunto hemos estado haciendo avances. Acaba de aprobarse una ley el mes pasado que propuso el diputado Jules Rivera adecuando la Ley General de la Discapacidad al Estado de Colima. ¿Dónde viene? Y dice precisamente eso, que deben de ser educados en su propia lengua, la lengua de señal mexicana y el español, para que la educación sea de manera bilingüe y sea más óptima para la comunidad silenica. Sí, María Rosario García García, presidenta de la Asociación Manzanillense de Apoyo a Soldos.